Bueno, acá les presento a mi sobrino Coco, a quien le voy a prestar mi canal de YouTube para que haga su primer video promocional, ¿podemos llamarlo así? Sí, sí. Bueno, ¿cuánta gente tiene que ver el video para que te abras tu propio canal y no le pidas a la tía prestado al de ella? Doscientos. Entonces, ¿doscientas personas que vean el video tienen que ponerle el dedito para arriba? ¿Cómo se llama el dedito? Un like. ¿Necesitas doscientos like? Likes. Likes, eso. Bueno, invítalos a que te pongan doscientos... Likes. Bueno, invítalos. ¿A qué? A la gente a que te vean el canal. Dale. Te invito. Cuchi cuchis. Ja, ja. Dale.